La gran verdad quiero saber, ¿usted tiene la lapicera real? ¿Cuál lapicera? ¿La que hay que usar? La que hay que usar, la que hay que marcar así. La CAF. ¿Tiene la lapicera o no? Tiene, tiene la lapicera. Pero vos sabés que, la gente me preguntaba el otro día, durante la semana, pero ¿cómo? ¿Le sacan autoridad a un comisario deportivo? No, no, para nada. Bueno, la gente pregunta. Para nada, es trabajar en conjunto, es adornar criterios para que todos sepamos cómo hay que correr, por eso también lo importante es transmitírselo a los pilotos. No hay más morsas, digamos. No, sí, la más llamada morsa es simplemente cuando alguien no reconoce que tuvo un error y castigarlo, pero hay veces que le tiene que doler a los pilotos para que reconozcan las cosas. Claro, hay veces que le duele en el bolsillo también, ¿no? Porque le pegan lindo. Lógico, lógico. Le pegan lindo. Pero nosotros, perdón, Cocho, tratamos de que se vayan de la CAF pensando hasta que no piensan que es como decimos nosotros que no se vayan porque si no, no sirve. Gracias. 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 Gracias.